Arrorro mi niño, arrorro mi sol, duérmase gauchito de mi corazón, que soñará esa cabeza pichoncito de gorrión, que soñará esa cabeza pichoncito de gorrión, soñará lo que en mis años de gorri soñaba yo, soñará lo que en mis años de gorri soñaba yo. Un pañuelo blanco es él, unas botas de charol, o un par de escuelas plateadas, luceros brillando al sol. Arrorro gauchito, duérmase mi sol, duérmase pedazo de mi corazón. Ni bien se me vuelva mozo, lo voy a enseñar domador. Ni bien se me vuelva mozo, lo voy a enseñar domador. La vida es un reservado, pa' aquel que pobre nació, y el que no sabe el oficio, con el primer salto adiós. Arrorro gauchito, duérmase mi sol, soñando, soñando, se vive mejor. Y también voy a enseñar lo de tropero igual que yo, que tropero no es cualquiera, sino el que es conocedor. Hay dos tipos de animales, en las tropas que arrea el peón, y hay que saber distinguirlos, pa' que no haya confusión. Arrorro gauchito, duérmase mi sol. Arrorro gauchito, duérmase mi sol, duérmase mi sol. Gracias.